Madre mía, que salse en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Luna bella, eternos fulgores, manojo de flores, de aroma inmortal. Embalsame mi pecho doliente, y alumre en mi mente, y alumre en mi mente tu luz celestial. Embalsame mi pecho doliente, y alumre en mi mente, y alumre en mi mente tu luz celestial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Jesucristo, el Hijo de la Virgen María, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Un saludo muy especial para todos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía. Iniciamos en el nombre del Señor esta celebración, proclamando las maravillas que Dios ha realizado en cada uno de nosotros. Y hoy nos alegra la celebración de la memoria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y quiero celebrarla de manera muy especial, porque es el nombre, la advocación de la parroquia que presido como sacerdote. Oro por todos sus feligreses, por quienes viven en el barrio Colón, Colombia, y en Ciudad del Río. Oro por todos los que son devotos de esta bellísima advocación de la Virgen. Por todos ustedes, sus necesidades, sus intenciones, sus angustias y sufrimientos. Todo lo que tienen en sus corazones, para que le pidamos a la Madre del Señor que nos auxilie con el socorro que viene de Dios. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así se acrecentará nuestra comunión con Él y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Oremos. Concédenos, Dios misericordioso, que tus fieles, que se alegran bajo la protección de la Santísima Virgen María, en su advocación del perpetuo socorro. Por su intercesión, sean librados de todos los males de esta tierra y alcancen los bienes eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de las lamentaciones. Ha destruido el Señor sin piedad todas las moradas de Jacob. Ha destrozado lleno de cólera las fortalezas de la hija de Judá. Echó por tierra y profanó el reino y a sus príncipes. Se sientan silenciosos en el suelo los ancianos de la hija de Sion. Cubren de polvo su cabeza y se ciñen con saco. Humillan hasta el suelo su cabeza las doncellas de Jerusalén. Se consumen en lágrimas mis ojos, se conmueven mis entrañas. Muy profundo es mi dolor por la ruina de la hija de mi pueblo. Los niños y lactantes desfallecen por las plazas de la ciudad. Preguntan a sus madres, ¿dónde hay pan y vino? Mientras agonizan como los heridos por las plazas de la ciudad, exhalando su último aliento en el regazo de sus madres. ¿A quién te compararé? ¿A quién te igualaré? Hija de Jerusalén. ¿Con quién te equiparé para consolarte, doncella e hija de Sion? Pues es grande como el mar tu desgracia. ¿Quién te podrá curar? Tus profetas te ofrecieron visiones falsas y vanas. No denunciaron tu culpa para que cambiara tu suerte, sino que te anunciaron oráculos falsos y seductores. Sus corazones claman al Señor. Muralla de la hija de Sion, derrama como un torrente tus lágrimas día y noche. No te destregua, no descansen tus ojos. Levántate, grita en la noche al relevo de la guardia. Derrama como agua tu corazón en presencia del Señor. Levanta tus manos hacia Él por la vida de tus niños, que desfallecen de hambre por las esquinas de las calles. Palabra de Dios. No olvides sin remedio la vida de los podres. ¿Por qué, oh Dios, no rechazas para siempre y está ardiendo tu cólera contra las ovejas de tu rebaño? Acuérdate de la comunidad que adquiriste desde antiguo, de la tribu que rescataste para posesión tuya, del monte de Sion donde pusiste tu morada. No olvides sin remedio la vida de los podres. Dirige tus pasos a esta ruina sin remedio. El enemigo ha arrasado de todo el santuario. Rugían los agresores en medio de tu asamblea. Levantaron sus propios estandartes. No olvides sin remedio la vida de tus podres. Como quien se abre paso entre la esposa arboleda, todos juntos derribaron sus puertas. Las abatieron con hachas y masas. Prendieron fuego a tu santuario. Derribaron y profanaron la morada de tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Piensa en tu alianza, que los rincones del país están llenos de violencias. Que el humilde no se marche defraudado. Que pobres y afligidos alaben tu nombre. No olvides sin remedio la vida de los pobres. ¡Gracias! 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 Aleluya, 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 aleluya. Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo al entrar Jesús en Cafarnaúm Un centurión se le acercó rogándole Señor tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó voy yo a curarlo Pero el centurión le replicó Señor no soy digno de que entres bajo mi techo Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano Porque yo también mi hijo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes Y le digo a uno ve y va al otro ven y viene Y a este hace esto y lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Les digo que vendrán muchos de oriente y occidente Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos En cambio a los hijos del reino los echarán fuera a las tinieblas Allí será el llanto y el rechinar de dientes Y dijo Jesús al centurión Vete que te suceda según has creído Y en aquel momento se puso bueno el criado Al llegar Jesús a la casa de Pedro vio a la suegra en cama con fiebre Le tocó su mano y se le pasó la fiebre Se levantó y se puso a servirles Al anochecer le llevaron muchos endemoniados Él con su palabra expulsó los espíritus Y curó a todos los enfermos Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías Él tomó nuestras dolencias Y cargó con nuestras enfermedades Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Cuando uno hace una lectura atenta de los evangelios Cae en la cuenta de que las tres grandes preocupaciones de Jesús son estas En primer lugar el tema de la enfermedad En segundo lugar el tema del hambre Y en tercer lugar el tema de la convivencia pacífica entre todos los seres humanos Y por eso los signos de Jesús apuntan a que estas situaciones difíciles se puedan superar en la vida Hablemos hoy de la enfermedad La enfermedad siempre ha sido una expresión de la debilidad y de la finitud de los seres humanos Nosotros nos enfermamos no como un castigo O como una consecuencia O como una prueba que venga de Dios La enfermedad es inherente a la condición humana Nos enfermamos porque somos humanos Porque somos mortales Porque nuestra vida se va deteriorando Porque nuestro organismo es vulnerable a cantidad de situaciones Que lo pueden dañar Que lo pueden afectar Que lo pueden matar Estamos experimentando con la pandemia La gran vulnerabilidad de la persona Frente por ejemplo a los virus Y el hombre entonces busca superar la enfermedad Para poder encontrar el bienestar La alegría La integridad El equilibrio Y no solamente físico Sino también psíquico Emocional Espiritual Como estar enfermos no es bueno La enfermedad nunca puede ser vista Como voluntad de Dios Dios no quiere la enfermedad Dios no manda la enfermedad Dios no permite la enfermedad Dios no pone enfermedades Para que el hombre le demuestre O madurez O resiedumbre O digamoslo Adultez en la fe La enfermedad aparece Inexorablemente Y Dios quiere que luchemos contra ella Hasta donde sea posible Porque nos quiere sanos Cuando yo veo a Jesús actuar en el Evangelio Sea que nos detuviéramos en la curación Del paralítico Que es criado Del centurión O si vamos a la casa de Pedro Donde Jesús toca a la mujer Que tiene fiebre Y la levanta Para que sirva O cuando lo vemos al atardecer Allá en Cafarnaún Curando a todos los enfermos Que le traen Uno se da cuenta Que Dios en Jesús Nos quiere Aliviados Curados Restablecidos Íntegros Felices No nos puede querer Dios enfermos Y por eso se hace Todo lo posible Para que la enfermedad Se supere Para que los enfermos Encuentren el tratamiento Paliativo Que les ayude Ojalá a superar El dolor Pero al menos A hacerlo más llevadero Y más humano A que puedan encontrar A Dios Y encontrar A sus seres queridos Y a las personas Que aman Cerca de ellos Cuando tienen que sufrir Por eso Dios Ha revelado en Jesús Que viene Contra la enfermedad Acompañando al enfermo Tocándolo Acariciándolo Restableciéndolo Dándole una nueva oportunidad Para que esté bien Todo esto lo digo Para que dejemos Ese lenguaje Que hemos utilizado En la tradición cristiana Católica Es que Dios sabe Cómo hace sus cosas O esa frase Blasfema Es blasfema No está en la Biblia No se mueve La hoja de un árbol Sin que Dios lo quiera Cómo va a querer Dios Estas tragedias Cómo va a desear Dios Que sus hijos Estén enfermos Agonizantes Intentando respirar En una UCI Como lo estamos viendo Estos días UCI casi Colapsadas Al 70% De capacidad Cómo va a desear Dios Que tiene corazón Que tiene corazón De madre Entrañas de madre Que estemos mal Es parte de la vida Es una situación Inevitable Enfermarnos Pero Jesús Nos ha mostrado Que Dios No está en la enfermedad Sino con el enfermo Luchando contra ella Para que alcancemos El bienestar La salud Para que nos restablezcamos Porque el reino De Dios Está llegando Yo les pondría Una tarea También en estos tiempos Qué lindo Acompañar A los enfermos Yo entiendo Toda la prevención Que tenemos Con los contagiados Del coronavirus Yo entiendo Que naturalmente Tenemos que prevenir El contagio Pero es que No solamente Hay coronavirus Miren la situación Tan delicada Con el dengue También en Medellín Y eso no se dice Miren que hay gente Con cáncer Que hay gente En los hospitales Con otros dolores Otras afectaciones Otras situaciones Estemos cerca Del enfermo Seamos la mano Larga de Dios Para el enfermo En aquellos Que conocemos Y que al menos A través de una llamada Nos podemos sentir Cercanos A veces Una palabra Y un abrazo Curan más Que la medicina A veces Lo que necesita El enfermo Para aliviarse Es sentirse importante Y esa tarea Si la podemos hacer Porque podemos Ser presencia Que alivia Y que cura En el nombre Del Señor Amén Mi alma glorifica Al Señor Mi Dios Gozase mi espíritu En mi salvador Él es mi alegría Es mi plenitud Él es todo para mí Aminando la majeza Es mi plenitud Él es todo para mí Oren hermanos y hermanas Tu misericordia Tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad En verdad es justo y necesario Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios misericordioso Y eterno Y alabarte Debidamente En esta celebración En honor De la Virgen María Quien aceptó Tu palabra Con limpio corazón Y mereció concebirla En su seno virginal Y al dar a luz Al Salvador Preparó el nacimiento De la iglesia Al recibir Junto a la cruz El testamento De tu amor divino Ella tomó Como hijos A todos los hombres Nacidos a la vida eterna Por la muerte de Cristo Por eso Con los ángeles Y los santos Cantamos tu gloria Diciendo Santo, santo, santo Santo, santo El Señor Es el hoy La tierra Es al lleno Sentir Los años Osana 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 Los ángeles Cantar Osana 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 Cantemos Adiós Bendito Es mi Ser Que viene En el nombre En el nombre Del Señor Osana 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 Los ángeles Cantar Osana 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 Santo Santo Eres En verdad Señor Fuente De toda Santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Por tu espíritu Estos dones Y los conviertas En el cuerpo Y la sangre De tu hijo Muy amado El mismo La noche De su pasión Tomó pan De la mesa Y dando Gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A su discípulo Diciendo Tomad y comede Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Terminada la cena Tomó este cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A su discípulo Diciendo Tomada Y bebé De todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacede esto En conmemoración Mía En medio de nosotros Está Jesucristo Él es el sacramento De nuestra fe Padre Padre al celebrar El memorial De la entrega Salvadora De tu hijo De su muerte Y resurrección Te ofrecemos El pan de la vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos reúnes En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Padre de la iglesia Del Papa Francisco De nuestro obispo Ricardo Y de todos los pastores Que cuidamos A tu pueblo Recuerda tus hijos Que al muerto Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Del misericordia De todos nosotros Y así con la Virgen María Nuestra Señora Del perpetuo Socorro San José Y todos los santos Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre misericordioso En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Sintiéndonos Infinitamente amados Por Dios Le decimos Llenos de fe Y de esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Que tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestro pecado Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Esté siempre con ustedes Y con tu espíritu Sino la fe de tu iglesia En tus Mías Cortero de Dios Que quitas El pecado De este mundo En piedad De nuestras Almas Y concédenos La paz En piedad De nuestras Almas Y concédenos La paz Mías Portero de Dios Que quitas El pecado De este mundo Cordero de Dios que quitase el pecado de este mundo Ten piedad en nuestras almas y concedernos la paz Ten piedad en nuestras almas y concedernos la paz En medio de nosotros está Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya será para sanar Gracia plena María, gracia plena María, gracia plena Ave, ave, dominus Dominus te cruz Bendita tu in muli y en tus Ed benedicto Ed benedictus frutos ventris Ventris tú, Jesús Ave María Ave María Oremos Reanimados por estos sacramentos de salvación te pedimos humildemente Señor Que quienes hemos celebrado con reverencia la memoria de la Santísima Virgen María Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Merezcamos experimentar continuamente el fruto de tu redención Por Jesucristo nuestro Señor Santísima Virgen del Perpetuo Socorro Madre mía amantísima y esperanza mía Yo me acojo bajo vuestro manto y bajo el quiero vivir y morir No permitáis, oh Madre amada, que ni hoy ni jamás ofenda a vuestro divino Hijo Y dadme vuestra santa bendición, amén Socorro sois perpetuo, venid pues os imploro Venid a mi socorro, oh Madre de bondada El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios misericordioso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Quiero desde aquí, como lo decía al comienzo Saludar a mi parroquia Sobre todo a los tres grandes barrios que hacen parte de esta comunidad parroquial El barrio Colón, el barrio Colombia y Ciudad del Río A todos los que nos siguen a través de la transmisión Que podamos seguir creciendo como familia parroquial Bajo el amparo protector de la Virgen María Pueden permanecer en paz Hacemos gracias a Dios María de Nazaret María me cautivó Hizo más suerte mi fe Y por Hijo me adoptó A veces cuando me pongo a rezar Que en mis pensamientos vuelvo a soñar Y con sentimiento empiezo a cantar María de Nazaret La Virgen a quien Dios Padre eligió Por Madre del Hijo y Santo de Dios María que nos conduce al amor María de mi Señor Ave María Ave María Ave María Ave María Madre de Dios Ave María Ave María Ave María Ave María